el agua o la agua el problema o la problema el turista o el turisto bueno estos son unos de los errores que casi todos los estudiantes cometen cuando están estudiando español los artículos en las palabras que son irregulares entonces vamos a verlos uno a uno y es verdad que no son errores súper importantes las personas que pueden entender perfectamente si tienes este error no pasa nada tranquilo pero vamos a verlos para mejorar y para poder tener un español mucho mejor porque estos errores tengo estudiantes que son avanzados y siguen teniendo estos errores no entonces son errores muy básicos que si los podemos eliminar está mucho mejor ok vamos a verlos uno por uno venga empezamos no te vayas bueno pues vamos a hacer como una especie de test para ver si todas estas palabras las adivinas y te aseguro que son las palabras que todo el mundo se equivoca y que seguramente tú en una de estas también o a lo mejor sabes la regla pero nunca te acuerdas y siempre caes en esta palabra así que vamos a verlas una a una pero bueno en primer lugar vamos a ver la regla es obligatorio lo tengo que decir seguro que la sabéis pero tengo que decirla entonces como es la regla en general las palabras que finalizan con o son masculinas por ejemplo el niño el chico el perro ok y las palabras que finalizan con a son femeninas la niña la chica la casa hasta ahí todos bien vale esto es pues un 80% de las veces funciona así que fantástico y luego tenemos palabras que finalizan con consonante cualquier tipo de consonante n l st pues el camión el sol el autobús cualquier tipo de palabra finalizada con consonante es masculino entonces ya tenemos esa es la regla general y luego tenemos palabras que finalizan con él el estudiante la estudiante y luego tenemos palabras que finalizan también con él que puede ser la noche no tenemos no sabemos bien la noche tenemos que memorizar no hay una regla ok entonces esto es en general pero luego tenemos estas excepciones que tenemos que ver ahora vale entonces yo os digo la palabra y me tenéis que decir cuál es problema el problema sí porque ya sabéis que las palabras que finalizan en ma son palabras griegas y en grecia era una palabra neutra por tanto el neutro en español es masculino así que hay que poner el problema el tema el el clima el sistema el dilema todo lo que finaliza con más vale masculino ok taxista el taxista sí porque todas las palabras que finalizan con ista generalmente es una profesión el dentista está el dentista el periodista el periodista el taxista el futbolista todas estas finalizan con ista entonces hay que ponerlas en masculino así que es otra de las reglas vamos a ver por ejemplo solución la solución todo lo que finaliza en ión es femenino la solución la explicación la creación la verdad la verdad todo lo que finaliza en a también es femenino la verdad la felicidad la creatividad ok todas hay que ponerlas así vale estas son las reglas de las excepciones que seguro que bueno las habéis escuchado pero muchas veces nos olvidamos cuando estamos hablando rápido tenemos que pensar en verbos en palabras es verdad hay mucho que pensar pero bueno vamos a ir recordando las para eso es un vídeo para recordar este tipo de excepciones vamos a ver más gente la gente y bueno esta palabra tiene dos problemas gente tenemos el programa de que es por gente o la gente hemos dicho que es la gente perfecto pero además se pone en singular la gente es divertida la gente es extranjera la gente porque gente estamos hablando de un colectivo de personas pero la palabra es singular no hay una s por tanto es singular por tanto el verbo también tiene que estar en singular esto nos pasa mucho a mí me pasaba también en inglés yo siempre ponía gente en singular porque en español es singular en cambio en inglés es plural entonces tenemos que acordarnos siempre que la gente es es un nombre colectivo como por ejemplo la familia la familia es muy simpática o la policía hablamos del colectivo de la policía la policía es mapa el mapa si es una palabra masculina también lo tenemos que ver y porque bueno antes antiguamente era mapamundi como el mapa del mundo entonces el adjunto mapamundi y luego progresivamente acabó siendo el mapa así que ya sabes el mapa así que sé que es una palabra que en otro sirio más es femenina y aquí es masculina así que tenemos que acordarnos adiós la radio si radio ya sabéis no es radio es la palabra que ha quedado pero su palabra en realidad es un sustantivo que se llamaba radiofrecuencia por tanto si que era femenina finalizaba con a pero ahora pues todo el mundo decimos radio y es más fácil moto motocicleta también o foto la fotografía también entonces son palabras que si finalizan con o pero porque vienen de una palabra que en realidad finalizaba con a que ocurre con mano la mano en este caso mano es mano y el nombre es una palabra latina y bueno es muy fácil de recordar se usa muchísimo así que bueno mucha gente recuerda es excepcional pero bueno es una excepción la recordamos y ya está vamos a ver más modelo ella es la modela o el modelo o la modelo la modelo si modelo no cambia puede ser un chico el modelo o la chica la modelo otra de las palabras que mucha gente se equivoca cuando dice la modelo acuérdate apuntó pero vamos a ver también algunas veces utilizamos artículos cuando no es necesario por ejemplo cuando estamos hablando de países la francia la españa no no usamos artículo con los países es verdad en otros idiomas y en español no entonces pues tenemos que decir españa francia sí que es verdad que algunos países tienen el artículo por tanto sí porque es el nombre por ejemplo la república checa los emiratos árabes los países bajos en estos casos si se utiliza pero el resto no eeuu puede ser los eeuu o eeuu cualquiera de los dos funcionan vale entonces en este caso no utilizamos con países a los artículos otras veces cuando estamos pidiendo comida oigo mucho que la gente dice quiero la paella quiero la ensalada quiero la la pizza no no utilizamos el artículo determinado porque es por primera vez estamos pidiendo esto no no sabemos cuál es por tanto tenemos que utilizar el indeterminado no quiero una paella quiero una ensalada quiero una pizza ok acordaros que no decimos el artículo quiero cuando también estamos comprando quiero los tomates no decimos quiero tomates quiero cebolla si estamos en un mercado no utilizamos el artículo en este caso quiero quiero naranjas y luego un kilo de naranjas pero en general quiero naranjas un kilo quiero tomates quiero plátanos no utilizamos el artículo ok así que cuidado cuando vamos a comprar no lo pongas el agua o la agua bueno en este caso es el agua porque porque empieza por a y si decimos el agua el agua comunicativamente no se entiende bien el agua por eso dimos el agua vale todas las palabras que empiezan con una fuerte el agua el arma utilizamos masculino pero qué ocurre si le vamos a poner un adjetivo detrás por ejemplo decimos el agua fría la tenemos que poner en femenino el arma blanca en femenino vale entonces es una particularidad que simplemente por la forma de pronunciar para poder pronunciar el agua porque si no el agua el agua no lo podemos pronunciar bien ok entonces esto es una excepción simplemente para pronunciar bien así que también apuntatela otra de las cosas también mucha gente cuando vamos a decir yo soy periodista yo soy abogado no ponemos artículo no decimos yo soy el periodista yo soy el abogado yo soy el médico no hoy yo soy un médico no decimos yo soy médico yo soy abogado no necesitamos ningún artículo delante vale porque de esta forma tenemos como más soy médico vale porque el médico puede ser muchos no entonces soy médico no acuérdate de no poner eso porque es lo típico cuando empezamos hola mi nombre es carolina y soy profesora si te soy la profesora la profesora de quien de juan no soy profesora en general así que acuérdate de quitar el artículo otra de las cosas también mucha gente no lo pone cuando estamos hablando de los días de la semana el lunes el martes el miércoles sí señores tenemos artículo ok el domingo vale así que acordaros que tenemos artículo con los días de la semana no ponemos artículo cuando por ejemplo vamos a hablar de unos sitios muy familiares por ejemplo voy a casa no digo voy a la casa voy a casa o voy a clase no digo voy a la clase voy a clase todo el mundo sabemos que estamos hablando de clase todo el mundo sabe que vas a tu casa entonces en estas dos palabras que son muy coloquiales que todo el mundo conoce no necesitas poner artículo cuando estamos hablando de porcentaje por decimos el 30% de la gente no usa crema protectora tenemos que poner el artículo el 30% el 50% el 20% vale también necesitamos poner el artículo ok así que dime cuál de todos estos eran que tú siempre te equivocas o una regla que no sabías cuéntamela por favor en los comentarios que bueno quiero saber si es útil para ti este tipo de vídeos para poder hacer más así que ponlo en los comentarios bueno y aquí te dejo un vídeo también súper útil de expresiones y palabras que también todo el mundo se equivoca así que te lo dejo por aquí no te lo pierdas es súper importante y bueno por favor dame un like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao